Girls, pa' que soquen el liche Las naciones que se venden ¡Nos vamos, vamos, vamos! Juntamente hemos morado en un vario Nos vamos las caras de las cifras Que no debe ser el derrotad Chimó la cuota y desculpa Decidimos somos amigos Si bien fuimos, no estamos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Black 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 ¡Vamos! ¡Gracias!